El Pío Pío En cuanto le mandaba a mi alma cruzar el río Cruzar el río y siempre la pijaba Cruzar el río, por eso le llamaba a mi alma del Pío Pío Ya pasan los caballos, caballos y las carrozas Y las carrozas, ya pasan los caballos Y las carrozas, que el cielo se ha cubierto mi cielo de fina rosa De fina rosa, y ya no tiene estrellas De fina rosa, que ya no quiere estrella El cielo tiene otra cosa Quiero otra cosa No quiere las estrellas Quiero otra cosa Prefiere tu carita, mi cielo, la más hermosa No pidas a la luna, platero, su blanca plata Su blanca plata No pidas a la luna, su blanca plata Con lo que está pasando la pobre le va a hacer falta Le va a hacer falta, plateros a la luna Le va a hacer falta, plateros a la luna Dejarle su blanca plata Su blanca plata, plateros a la luna Su blanca plata Que se la están quitando sin miedo los astronautas Por una sevillana perdí, perdí un lucero ¡Vamos! ¡Vamos! Perdí un lucero Por una sevillana perdí, perdí, perdí un lucero Y a mí nada me importa perder ¿Pa' qué, pa' qué lo quiero? ¡Vamos! 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 Quítate la bondad Porque en Triana se cambian los luceros, mi amor Porque en Triana se cambian los luceros, mi amor Por sé, por ser villana Solo le queda a mi barco un palo y lo doremo Un palo y lo doremo Solo le queda a mi barco un palo y lo doremo El caco ya calco mío y una vela de remiento Tiene rota la samura que hace agua por todos lados Tiene rota la samura el más pobre de la playa no lo quiere ni la luna Pero tiene aquí a su dueño que lo quiere con locura Pero tiene aquí a su dueño oro como y no ofrecieran yo mi barco no lo vendo Mi calle sale a la playa y me la regala sola Mi calle sale a la playa y me la regala sola Mi calle sale a la playa y tengo un balcón con flores que me sirve de atalaya Dime tú del mar que quieres, la playa dice a la calle Dime tú del mar que quieres, yo te traigo caracolas a cambio de tus claveles Esta noche le ha pedido una sirena a la calle Esta noche le ha pedido y la playa generosa la sirena le ha traído La tarde va por el cielo, ya salen los pescadores La tarde va por el cielo, ya salen los pescadores La tarde va por el cielo y como palomas blancas ya se acercan los veleros El mar se quita las olas y la luna que es gitana El mar se quita las olas y la luna que es gitana se pone bata de cola Y mi verga en fin cansado se duerme sobre la arena Y mi verga en fin cansado se duerme sobre la arena con la lunita a su lado Valiente como un delfín era el barco que tenía Valiente como un delfín era el barco que tenía Valiente como un delfín en la playa no había barco con más coraje y postín Cuando del mar lo sacaba lloraba como un chiquillo Cuando del mar lo sacaba y es que estaba enamorado del mar que tanto lo amaba Y como todo se acaba murió mi barco velero Y como todo se acaba fue la envidia de una ola que me lo parció en la playa